¡Que se vean tres, felicito, bien arriba! Cabanito, bien arriba, los amigos de nuevo, los amigos de arriba, los amigos de arriba, los amigos de arriba, los amigos de aquí adelante, los amigos de los padres, y nos están con su chapa. ¡Me levanté! ¡Escuchad! ¡Me levanté! ¡Escuchad! ¡Me levanté! ¡Escuchad! ¡Me levanté! ¡Escuchad! ¡No quiero llorar! ¡Me levanté! ¡Escuchad! ¡No quiero llorar! ¡Me levanté! ¡Escuchad! ¡No quiero bailar! ¡Si no me pueden parar! ¡Las ganas de triste, cantar, cantar! ¡Volverás de triste, conmigo tienes nada! 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 ¡Escuchad! ¡Volverás de triste, conmigo tienes nada! 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 ¡Volverás de triste, conmigo tener nada! ¡No quiero amarte! ¡Escuchad! ¡Se va a dar la cual está en la cual damdrolo! No me puedes parar, me quedaste en ti si ya no quiero llorar. Me voy fuera a casa, me voy tarde en tu mano, tomate una cerveza y por qué no voy a ir a ti. Si no me puedes parar, las ganas de vivir en la lucha cantar. No me puedes parar, me quedaste en ti si ya no quiero llorar, me quedaste en ti si ya no quiero llorar. Si no me puedes parar.